Para aquellas personas que necesitan apostillar, pueden pasar por la oficina de títulos y grados, en la ventanilla donde atendemos la apostilla. También tenemos un número de WhatsApp, el 718-73-880, que pueden usarlo para comunicarse vía WhatsApp, llamar, hacer algunas peticiones para requerir información en tema de la apostilla. Además, este número también se lo usa para dar información sobre títulos y grados, sobre los requisitos, trámite de título de bachiller, en provisión nacional, en grado académico. Está para el servicio de toda la población universitaria. Comunicarles que también el trámite ahora ya no tarda mucho, el trámite es rápido, porque una vez que presentan los documentos aquí, nosotros cargamos el sistema, el sistema lo revisan vía internet. Si no hay ningún problema en el sistema, en cinco días ya el documento está apostillado. Ya es necesario viajar a La Paz, a Santa Cruz, antes había ese requerimiento. Entonces, todo el trámite de las personas se hace vía web. Incluso este trámite ahorra el trámite para las personas que ya están en el exterior. Puede venir alguna persona, una tercera persona, un familiar a hacer el trámite. Simplemente lo único que se pide es que los documentos que se van a apostillar estén presentes aquí, porque esa es la exigencia que nos pide el Ministerio Exterior para verificar la autenticidad de los documentos. Gracias por ver el video.